Gracias Trini, así es, se están preparando en el DIF Zapopan, ya se están teniendo las actividades para festejar a los niños. Esta mañana nos acompaña la licenciada Dora Fafutis, directora de servicio del DIF Zapopan. Bienvenida, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias, con gusto de saludarlos y gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Ya están con las actividades, ¿qué están haciendo? Ya arrancamos hace una semana en las guarderías con las que contamos en Zapopan. Son 10 guarderías en donde albergamos 932 niños entre todas las guarderías. Y estamos trabajando de una manera transversal con el Ayuntamiento de Zapopan y las diferentes direcciones y coordinaciones. Iniciamos con las guarderías con presentaciones de títeres, actividades recreativas. Esta semana ya se involucraron los adultos mayores también y están visitando las guarderías de los chiquitos. Les llevan actividades artísticas, van y cantan, los niños se ponen a cantar con ellos. Hay un grupo folclórico también de adultos mayores que se acercan con los niños. Y tratamos de que el festejo sea para los niños, pero que haya una convivencia muy cercana con el adulto mayor. Y aparte también la Junta de Padres de Familia de cada una de las guarderías se ha organizado con los directivos de ahí de cada guardería para llevarles payasitos, brincolines y Dipsa Popan tiene para entregar, de hecho están en una entrega ahorita en el Centro de Desarrollo Infantil Número 3, ahí en oficinas centrales. Les están entregando un bolo y calzado que recibimos de donación de una empresa y pelotas con las que nos está apoyando Desarrollo Social también. La verdad es que somos un organismo bendecido y afortunado, porque contamos con el apoyo de diferentes instancias internas en el ayuntamiento y de diferentes patrocinadores también para poder acercarnos con los chiquitos a llevarles fiesta. El municipio de Desarrollo Zapopan es de contrastes, están estas zonas residenciales, pero estas colonias también muy vulnerables, donde esos niños ni van a la escuela ni los más chiquitos a guarderías, y tal vez ni conocen que ya viene el 30 de abril, que es un festejo para ellos, están buscando a esos niños vulnerables también para que les llegue algo de alegría. De hecho se está trabajando desde hace 10 días, iniciamos el 18 de abril, inició recreación del ayuntamiento, cultura y desarrollo social justo para llegar a esas colonias en donde los niños no accesan a la escuela y están haciendo actividades recreativas, que no sea nada más el juego por el juego, sino aprender jugando. Y les están acercando muchas actividades en la colonia 12 de diciembre, en el Regilete, Parques del Auditorio, las mesas, tenemos tres magnos eventos, están en puerta ya, van a ser viernes, sábado y domingo. El viernes Comude tiene organizado un gran evento en Tabachines, son ocho actividades deportivas diferentes, va a haber carreras de diferente índole, pedestres en go-karts y estas cosas, partidos de fútbol, y tienen premios para los chiquitos también, medallas, trofeos, DIF está apoyando con bolos también para ese día, desarrollo social tiene algo de regalos también para los niños. El día, el sábado 30, en el arco de ingreso de Zapopan, ahí en donde converge Ávila Camacho y Américas, se cuidó toda la zona alrededor de la fuente y ahí se va a desarrollar por recreación y cultura de Zapopan, actividades artísticas y recreativas están abiertas para todo el público, se distribuyeron ya boletos entre las colonias más vulnerables para que los niños puedan acudir por un bolo, por una pelota y el día primero en el Parque Metropolitano, en las Torres Rojas, a partir de las 12 del día, hay un magno evento también organizado por recreación y por cultura del Ayuntamiento de Zapopan. Son muchas, muchas actividades las que tiene, ¿dónde se puede consultar el programa? Nos pueden escribir a Facebook de Zapopan, es DIF Zapopan, o al Twitter es DIF-Zapopan, o bien accesar a la página del DIF-Zapopan, que es www.DIF-Zapopan, o marcar al 3836-3474 o 77 y con muchísimo gusto les damos informes. Entonces, aprovecho también para hacer una invitación el día de mañana, recibimos a la señora Guadalupe Loaesa, con una conferencia en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, 11 de la mañana, el ingreso es gratuito, con boleto, pueden hablar a las oficinas, quien está interesado, pues el mes de abril y mayo y todos los meses en Zapopan tratamos de llevar actividades de manera gratuita para los diferentes sectores en la población. Y aquí estamos al pendiente en Revista Jalisco para darlos a conocer, gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por el espacio, muy buen día. Gracias.